¿Qué es lo que dice la People del Norte del Sur? Hoy les traigo un nuevo video para el canal, esta vez les traigo un nuevo Forbite Esta vez se trata del Forbite número 81 Que tiene como descripción Accesible durante el día cerca de una montaña cuña de cactus Entonces nos vamos a venir a esta zona del desierto en Oasis Ostentoso En esta montaña, como vemos aquí en el mapa Está un poco más abajo de Oasis Ostentoso Aquí pueden ver que está el Forbite pero está bloqueado Aquí está la cuña de cactus Y como ven no lo puedo desbloquear porque no es de día Tienen dos opciones, esperar que sea de día O si no entrar a una nueva partida para que puedan desbloquearlo Como ven aquí, aquí ya es de día Entro y lo puedo agarrar sin ninguna complicación Y bueno eso fue todo por este video Espero que te haya gustado, que te haya servido, que te haya sido de mucha utilidad Recuerda suscribirte al canal para que no te pierdas de ningún Forbite De ninguna filtración, de absolutamente nada Deja tu like si este video te gustó y te ayudó Y nos vemos en un próximo video Chao